Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ahora hay un varapalo para los espectadores del Gran Premio de Portugal porque las autoridades competentes locales limitaron el aforo de las graderías con todos los boletos vendidos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, la llamada segunda ola de coronavirus está haciendo estragos en el mundo del deporte motor una nueva serie de eventos se están cancelando a última hora, equipos completos se caen de carreras importantes y por último el Gran Premio de Portimón Portugal iba a tener gran presencia de público y se vio obligado a reducir su aforo de manera considerable bueno, así lo impusieron las autoridades competentes de Portugal que limitaron el número de espectadores que pueden estar en las graderías y lo que es peor, prohibieron la totalidad de los espectadores de la pelús bueno, se estima que de la cerca de 50.000 personas que se esperaban ahora la cifra se redujo a poco más de 20.000 con el especial inconveniente de que los boletos estaban ya vendidos bueno, el promotor de este circuito se puso en contacto a través de correo electrónico con aquellos espectadores que se vieron afectados al tiempo que aseguran que están trabajando en alternativas para que los poseedores de un ticket de pelús puedan aún asistir a este evento bueno, y esto fue lo que dijo el comunicado del promotor de este evento agradecemos una vez más todo el apoyo que hemos tenido nos gustaría que la situación actual fuera diferente para que todo ocurriese de otra manera pero tenemos que adaptarnos a la situación actual e ir resolviendo los problemas que nos encontramos dentro de nuestras posibilidades muchas gracias por la comprensión y disculpas por las molestias ocasionadas de las que somos ajenos y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!